¡Suscríbete al canal! Siguiente boss, a ver quién toca Ya pongo el juego, gente, un momento, lo estoy abriendo Jugar Estamos entrando Continuar Dios, ¿qué pasa, loco? Bienvenido Siguiente boss ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí Vale ¿Qué recuerdos, hermano? ¿De qué, Rayman? Continuar Vale, aquí se juega todo con tecleo y ratón Siguiente boss Nos cargamos al drone Nos cargamos a la rana A ver cuál viene ahora Que empiecen Voy a poner los cascos Recuerdo cuando jugaba a Rayman a los 6 o 7 años Lo había terminado Eh, me convirtieron en un pollo ¿Qué? No What the fuck Yo quería subir, tío Y creo que arriba había algo, ¿no? ¿O no? Bueno, espérate Creo que puedo subir Espérate No, abajo ni nada Vale Eh Pero mi hermana Que me empecé Y no fue A ver Qué raya de nivel, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Para que se coma la tarta Ah, que se pone otra vez la tarta What the fuck ¿Cómo? ¿Cojo esto de aquí? Estarías por arriba, ¿no? No puedo pasar por arriba, tío Ah, bueno Un momento Que tengo seguramente Como siempre Esto de aquí todo subido Que cada vez que empiezo a ir Esto en TikTok Ahora sí Vale, continúa Sería como spoiler No, no me digas nada No sé cómo Bueno, si A ver Si es para ayudarme A completar el nivel Sí Si es para spoilerarme El final, no Si es para ayudarme Por ejemplo Para decirme Cómo coger los de ahí en vivo Pues te lo agradecería Ah, espérate Eh Pero por arriba No se los coge a esto ¿Tú de aquí? No, no lo agradecería No, no lo agradecería Tampoco Espérate ¿Cuánto fue? Uy, casi me pillé Que no sé Creo que es saltando desde arriba, pero bueno Uy Vale, aquí peligro, por lo que veo Aquí hay que esperar que pase por arriba Nada más Me tengo que acostumbrar a ser un pato Ya venciste el bot de ese mundo No, estoy empezando, es el primer nivel que juego Literalmente es el primer bot que juego Vale ¿Y para arriba cómo lo cojo? Vale, entiendo Vale 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 Eh, what the fuck Vamos ¿Habrá algo por abajo? Me voy a tirar a ver Vale, acá vamos a liar Me voy a tirar abajo otra vez Para coger los puntos de aquí Vamos Perfecto Perfecto A ver, vamos a intentar ir por arriba No, por arriba ni nada, ¿no? ¡No! ¡Dios mío! Tira abajo ¡Madre mía! ¡Dios mío, tío! Vale, vamos tenso A ver No me gusta nada ser un pollo, ¿eh? Ah, tenemos una vida ¡Ah! ¡No, tío! Empezó aquí otra vez ¿Por qué? ¿Por qué tengo que empezar aquí otra vez? ¡Dios mío! Ahí está Aquí es, supongo Creo que tiene que ser así Vale Vale, menos mal Por poco Vale, aquí sería subiendo Si sabes cómo No es necesario Pero me sirven, tío Los necesito para las skins Y me mola ir desbloqueando todas las skins Literalmente quiero desbloquear todas las skins Y se desbloquean con estas cosas Así que No es necesario Pero bueno No es necesario Pero me mola ir desbloqueando todas las skins Me mola ir desbloqueando Gracias por seguirme, Enzo Me mola ir desbloqueando todo Eh, intentar coger todos los Los enanos que se puedan Esto me da mal rollo Porque está aquí bajado Vale 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 Acabamos de descubrir una zona secreta Vale Vale, vale Ya me hago una idea Para abajo nada más, Enzo Vale Aquí Vale Vale Entiendo Y ahora sería tanto por arriba Y esperar Y ahora cuando baje por aquí Perfecto Sí, pero mientras Mientras estoy completando todos los niveles Los iré desbloqueando poco a poco La intención es desbloquear todos los que pueda Si paso los juegos Y no los he desbloqueado No voy a desbloquearlo Pero la intención es esa Desbloquear todos los que pueda ¿Mi intención? ¿Mi única intención? Uy Es pasarme el juego Uy No me digas que todos los niveles Van a ser así Vale ¿Cómo pasó eso? No me digas que todos los niveles van a ser así Porque me da algo Vale, a ver Ay, Dios mío Como todos los niveles van así De comer y siendo un pollo La llevo clara, eh Vale Vale, después Cuando sube Y ahora cuando baja Vale Perfecto Aunque Espérate Ese sí lo tengo que subir del todo Vale Vale Perfecto Perfecto Me acabo de liar ahí Vale Vá Vale Correcto ¡Gracias! ¡Uy! Casi se me va Ahí está, perfecto Vale, por arriba hay un bicho de estos, tío Vale ¿A dónde fui? ¿Qué? ¿Qué hice? Mirando por la pantalla ¡No! Entonces vamos por el primer nivel, madre mía ¿Nombre del juego? Rayman Legends ¡Ah! ¡Que no lo consigo, tío! Rayman Legends es el juego, gente ¡Uy! ¡Que salvada! Vale Me lo cargué, vale ¡No! ¡Ah! Sube Vale, perfecto ¡No! 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 ¡Que no quería hacerlo! Me he quedado aquí por... Para aquí Vale Vale Bueno, no pude coger eso, pero bueno Vale Vale ¿Qué hago, gilip? Vale ¡Ah! Vale ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Hombre! ¡Casi no le doy tú! No puede ser que... No puede ser que... No puede ser que... No puede ser que... ¡Dios mío! ¿Cómo voy a hacerlo otra vez aquí? Ni ¡Just hola! ¡Judió! ¡Sуса! ¡Montá! Tato 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 Dios mío, Dios Dios mío Dios mío, Dios mío 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 Vale Perfecto, hombre ¡Vamos, otro! ¡Vamos! 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 ¡Pasido! ¡Uy! Vale, vale, seguimos vivo Mierda Ah, bueno, seguimos de aquí Está difícil, ¿eh? Pues todo No creo que consigamos el oro Madre mía lo que me ha costado este nivel No creo que consigamos el oro porque No cogí muchos Bichos de estos, pero Madre mía Y conseguimos el oro Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Pensaba que no había más de conseguir porque se me quedó Unos cuantos retestos atrás Pero cogimos todo Ah, menos mal, tío Me puse un poquito nervioso, la verdad, a nivel de la galleta Vamos a ver que nos dan Ah, tío Tenemos bronce Sí Siguiente nivel Coño Ah, para poder pasar por abajo Otro más por aquí, madre mía ¿Habrá algo ahí? ¿No habrá algo? Eh, what the fuck El nivel no me gusta mucho, pero este sí me gusta Este está gracioso Eh Eso no puede hacer nada ¿Cómo atago ese? ¿Cómo atago el billo ese, tío? Así, supongo ¿Cómo atago? ¿Qué tal? ¡Oh! Gracias, Michael, por seguirme Toco la parte abajo del collillo ¡Bien! ¡Bien! Si no llevo a estar por aquí no me entero del otro tampoco, eh Poca broma Yo puedo salir por aquí No me digas que... Ahora voy a... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Vale, pero ahora como subí ¡Oh! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! 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 malo que hay algo ah ehh, que bonitazo WTF vale, vale, vale ¡Suscríbete! ¡Perfecto! ¡Uy! Casi me voy ¡Uy! 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 ¡Otro más! ¡Madre mía! ¡Están todos bajo frutas! El nivel anterior no me hizo mucha gracia pero este sí me gusta ya todo Este tan entretenido Uy, casi me voy Vámonos Interesante Interesante ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Bajar? ¿Seguir de largo? ¿Seguir de largo? ¿Osa bajar? ¿Qué dices? ¡Todo! Ni tan mal, ¿eh? ¡Cogimos todo! ¿Habré cogido Todo? No creo, no, tía No creo Me quedaré casi ahora Seguramente Bueno, casi ahora La mitad Enhorabuena Enhorabuena Nuevo héroe desbloqueado Ahora vamos a verlo Ahora vamos a ver el héroe Vamos a ser el primero a este nivel Y así vamos Y matamos dos pájaros de un tiro Un, dos Ciento setenta Tres, cuatro Cinco En este nivel vamos bastante bien Gracias por seguirme, Michael En este nivel En este nivel vamos bastante bien Vale, de los que te sigue De los que te sigue el juego Me fue para Pero no vayas para abajo Idiota No vayas para abajo No vayas para abajo Pero por qué Pero por qué Treo, dorso ¡Sum! ¡Eh! Conseguimos oro también. Nos paramos de conseguir todos los oros, ¿eh? ¿De acuerdo? ¿Cuántos oros buenos? Bienvenido al ring. Me gusta, me gusta. ¡Eh! ¡Nuevo cuadro! Aquí tenemos una nueva. ¿Ya está? Ah, está el que tengo puesto. El siguiente es a 40.000. ¡Qué bien de bolesto! Rayman. El siguiente Rayman es aquí, ¿no? El de 75.000, ¿puede ser? Tiene pinta. Nuevo cuadro, reto desbloqueado. Nooo, continuar, no. Eh, el nuevo cuadro, reto desbloqueado. Vale, pero esto es para lo de los reto, tío. ¡Eh! 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 Digamos, un oro, dos oro. ¿Por qué tengo el oro y arriba no sale? ¿Entonces qué acabo de hacer o no? ¿Por qué tengo el oro abajo y arriba no sale? ¿What the fuck? No tiene lógica, ¿no? No, aquí somos pollos otra vez, tío. Aquí somos pollos otra vez. ¡Eh! 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 Tiene pinta de que la cuerda era para algo, ¿no? Tiene pinta de que la cuerda era para algo, ¿no? Tiene pinta de que la cuerda era para algo, ¿no? Tiene pinta de que la cuerda era para algo, ¿no? Tiene pinta de que la cuerda era para algo, ¿no? Tiene pinta de que la cuerda era para algo, ¿no? ¡Suscríbete! 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 No entiendo, Dios mío. Creo que la pasé de una, pero bueno. A ver. No entiendo, Dios mío. ¡Suscríbete! ¡Dios mío! ¡Qué mal se me da coger las cosas que están arriba, tío! ¡Nada, nada, 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 hombre! ¡Nada, que le den a eso! ¿Qué estás diciendo? ¿Qué me estás diciendo? ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Nada, nada, 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 nada! ¡Nada, nada, nada, nada! A ver... No me jodas, tío. ¿Cómo llego ahí entonces? No hay manera de llegar allí, ¿no? No hay manera de llegar allí, ¿no? No hay manera de llegar allí, ¿no? ¿Cómo coja que él? Aguantando la lava a lo mejor Que no llega No llega allí, tío Voy a intentarlo por último, ¿eh? Pero creo que no llega, ¿eh? O sea Siempre y cuando pueda coger el salto ese Dios mío ¿Por qué no solto? No, lo voy a dejar ahí, ¿no? No, lo voy a dejar ahí, ¿no? No, no llego, ¿ves? Nooo Nooo, wtf No, no llego Y me aplasta A lo mejor con la vida A lo mejor con la vida Llámame loco Por lo que voy a hacer Pero quiero intentarlo Quiero intentarlo ¿No había cogido a ese? No había cogido a ese, wtf Ateniendo una vida ahora ¿Sí, no? ¿Sí, no? Ah, sí, sí Ah, sí, sí Ah, pero si me manda para abajo Obviamente no, ¿eh? Así sí puedo hacerlo A ver Pero claro ¡Qué pasa, primo! ¡Qué pasa, primo! Pero mandame para arriba, tío Vale, vale, estoy quedando tranquilo Vale, ahora sí, ahora sí Ahora sí Pues mira, es que si no llegase Por la vida que cogí es jugármela Ni de coña, eh Es que si no es por el corazón y usas el rebote Ni de coña Ni de coña sales de ahí, eh Pues salimos al final con los dos reyes Pensaba que este rey no lo cogía Gracias por compartir, Karen ¿Qué hizo? Y me pone aquí Dios mío Dios mío Uff Uy, que casi no llego Perfecto Perfecto Al final salimos con todos los reyes No salimos con el oro Pero sí salimos con todos los reyes Ni tan mal Ni tan mal Estos niveles me molan porque así conseguimos Así conseguimos más minions de estos Los niveles de estos que salen aquí ahora Me molan porque así conseguimos más minions Para lo que falta Nueva puerta de bloqueada Rescate de Olimpia Aprovechate de que zona es esta ¿Cuántas skins tiene la tía esa, tío? Tiene un montón de skins, eh Pero un montón de skins La tía esa, eh A ver que me dieron Ah, que esto Pensaba que era uno No, te da un Hostia Pues la reina te da bastante, eh Pensaba que solo era una vez Que a ver que los cogí ahí fuera Pues no Pues ni tan mal, eh Esto es como una Pues mira Pues no me quejo ahora Porque me salgan de esto Ha ganjado vivo agua Ocemex A tu salud Pues ni tan mal Pues tenemos uno Que nos da Monedas de oro Tú, despierta 65 No, en el primero eran 75 65 58 21 No, en el último Nomás Será un nivel solo A lo mejor Tengo una idea Pues no vamos ni tan mal, eh O sea Vamos bastante, bastante bien A ver Me van a sacar de que si O este nivel ahora Me van a sacar de que si O este nivel No me van a ir por ver No me van a ir por ver No me van a ir por ver Mi intención de estos niveles Es pasarme el nivel Me debo el tiempo No me van a ir No me van Ah que bomba salteo ese dios mio que no saltes ahí hombre dios no entiendo como pasa este hombre no entiendo como pasa este hombre no entiendo como pasa este hombre y para que saltes idiota ya se coño que eso es un normal eso es un normal tengo que pegarle en el aire solo así ah oh que me dejes subir tío a esa zona por lo menos ya la cogí tranquila ah 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 salve dos salve dos más que sea menos mal por poquito por un segundo y poco eh salí me conformo dos más son dos más me conformo con esto me conformo con esto 162 163 vale me puedo permitir dejarme dos o tres aquí para poder deprocar esta zona así que ni tan mal ah ah me quedan tres niveles bueno tres cuatro cinco niveles ah 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 Pero por ahí bajó No se puede bajar, ¿no? Falta a ver si hay algo Te da toda pinta de que se subían Y había subida por algo era ¡Oh! A la primera que encajo Le di tú Que poco me ha durado la vida Eh, what the fuck Es verdad que la habilidad de este personaje Es que cuando corres Se queda pegado a la pared ¡No, hombre! ¡Ahí está! ¡Vámonos! Así que dice ¡Papi! ¡Dios mío! Yo solo espero que este de aquí Se lo hayamos cogido, ¿no? ¡No, hombre! ¡Ay! ¿Por qué poco, tú? ¡Ay! ¡Que me llevan! ¡Vale! ¡Ole! ¡Ole! ¡Vale! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ahora sí Uy Hable coño Para arriba Vale Oye pues Ah bueno claro Tengo que dar No me A ver estoy por aquí todavía Pues están complicadas estas zonas Pues está complicada esa zona Vale Vale Ay Dios mío Ah bueno Aparezco de aquí Vale No Punto tío Puntito Está difícil tío ¿Por qué le das para el lado Donde está el tío? Me cago un... Hombre, menos mal Vamos a mandar a otro al espacio Va a estar complicado esto, eh No Dios Oh, menos mal Ah, saltasco atrás en un sitio, eh Me faltó una reina Oh, el rey me faltó Me faltó el rey por los dos, sí, creo Bueno, se me podía quedar uno atrás, así que... Hay nuevo mundo como invasión, arenas movedizas... Vamos a ver... Vamos a hacerlo... Me mola esto, tío, porque así va a ser más pillo de esto Gente, un momento, ya vengo, voy a mear... Tengo un sitio de menos Gracias. 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 Siguiente level. Nadie. Gracias. Gracias. Pero tío. Dios mío. Gracias. Gracias. Por encima me da, ¿no? Me da que era por encima, tío. No. 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 Casi me pilla el billo eso otra vez. Casi me pilla el maldito billo. Madre mía. Que tensidad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mi madre! ¡Cuatro estrellas! ¡Ah, pero no te corres! Vale, bueno, entiendo Uff, ya entiendo los 4-3 ¡Dios mío! Vale, tampoco va tan difícil Tampoco va tan difícil de las piedras Lo siento, no siento, tengo fútbol No llego ahí, tío Bueno, ya que empiezo de aquí voy a intentar coger a ese Volví ¿Qué pasa? Pues volviste a un tiempo bastante bueno ¿Pero por qué no llego? Volviste en un tiempo bastante bueno Porque estamos a puntito de llegar al boss final ¿Por qué no llego ahí, tío? ¿Por qué no llego ahí a coger al billo este? Ah, verdad Para que... Vale, vale Spoilers como esos sí me gustan Ya tú ves Spoilers como esos sí me gustan Sí Sí es verdad Para que Quedarme arriba Vale, sí, vale, vale Entiendo Dios mío, más adelante Nada Ahora Y se va hacia arriba Gracias Gracias ¿Por qué te pasa arriba, tío? Me pilla siempre Qué asco, tío Dios mío Ahí está Ahora lo complicado va a ser aquí Intentar pasar esto Ahí No me digas Y ahora tengo que pasarme otra vez el billo aquel Me quedó mi madre, tío Ahí está Ahí está Ahí está Me dio los tres al final, ¿eh? A uno A un billo De la copa dorada, tío A un billo de la copa dorada Pero bueno Vale, se viene Los últimos niveles La tía tiene más skin que otra cosa, ¿eh? A ver ¿Qué notan aquí? ¿Qué notan aquí? Vale, a ver si notan alguno dorado De los bichos estos A ver, pues notan Si notan alguno que De monedas doradas Pues no Parece que no Pásate Castle Rock En un minuto ¿Y Castle Rock cuál era? Castle Rock El último ¿No? ¿Cuál es el castillo rockero? ¿Cuál es ese? No tiene pinta de que algo me persigue, ¿no? ¡Oye, sí! Se ha jugado ¡Soy tontísimo, tío! ¡Oye, sí! ¡Uuu! ¿Y hay alguno? No tiene pinta, ¿no? Ahí está el billo este Este es el bosquete Este Pero ya es la Luya contra el Buya No, no Aquí es la huida, supongo Y el siguiente será la Luya Ay, que viene Pero, 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 pero Pero toda esta gente Pero toda esta gente No, no me vas a empezar de cero, por favor A ver si Me tocó en el último momento ¡Dios! Para seguir, para seguir arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No me da! ¡Arrrr! Que complicado es subir, tío ¡Corre, corre! ¡No es más rápido, coño! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Arriba! ¡Dios arriba! ¡No, pero hasta los bellos chicos! ¡Ah, dice! ¡Luchadores! ¡Arriba! ¡No me pilla, no me pilla! ¡No me pilla, no me pilla! ¡No me coge, no me coge! ¡No me coge! ¡Oh! ¡Le prendimos fuego! ¡No me coge! ¡No me coge! ¡No me coge! ¡No me coge! Y cogimos los tres, los tres reyes ¡Uh! Pero este no es el versus contra el boss, ¿no? Supongo ¿Esto es el versus? No creo, ¿no? Ah, tocaría... No, pero bueno, ya murió, o sea O esto será Un súbdito Y ahora viene el bot de verdad Ahora lo veremos Ahí está el de verdad Es como un skyrun, sí Aquí está el de verdad Ahí está el luchador Toyo Este tiene cuatro Este tiene cinco Madre mía Ahora viene el último Ah, que salieron dos de estos nuevos Mi madre A ver Este es el boss Sí Tengo miedo Vale, tengo dos A ver Tengo dos niveles de estos Para hacerte Me gusta hacerlo Me gusta hacerlo Así que Vamos a hacer primero El nivel este Así le damos Más intriga al boss Este es un poco jodido No busco conseguir los tres Solo busco completar el nivel Así que Este está un poco El que está un poco jodido ¿El nivel este o el boss? Me toca el cullido Ahora comprobamos Como esto me lo había Puedo verte Oh Te estoy diciendo en serio Que este nivel Te estoy diciendo en serio Que este nivel me pasan A ser asapar fuerzas Y todo Joder Joder Si ya Me pasan unos cuantos niveles De esto ya Me la suda En realidad me da igual No salvar a los tres Con salvar a uno Me conformo Solo quiero pasar mi nivel No lo cuento Malaguerde Madre mía Madre mía What the fuck Que es esto Que locura Que locura Que locura Ay dios mio Que locura No Harvey DeRo frank Que locura Do Damn Y Y . ¡Suscríbete! 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 ¡Bueno, no los más! ¡Un segundo más después de la gimnasia! ¡Suscríbete! Me lo paseo, en realidad dentro de acá me lo paseo rápido Otro nivel más Aquí está, vamos a hacerlo también Ahora sí, el boss. Bueno, me metí aquí. Ahora sí, después te hacemos el boss Después te hacemos el boss, sí o sí Por lo que veo es saltando por encima de las cabezas, ¿no? Por lo que veo saltan Es dejándote llevar por encima de las cabezas y... Era dejándome llevar, tío Mierda, no me la planta Mierda, no me la planta Este era por arriba otra vez, ¿no? Me cago en todo, tío Veo este más complicado que el otro, ¿eh? Por el simple hecho de que... Mierda De estar saltando por encima de las cabezas, tío Dios mío Estoy dormido, tío Oye, se me subió el odio de esto, ¿eh? A ver, un momento Se me subió el odio de... de esto A ver, un momento Sonido Grabar sonido Porque se subió el odio de esto Ahí está Perfecto Hola, hola ¡Madre mía! Otra vez se subió, what the fuck ¿Por qué? Sonidos Niveles Ah, sí, acepto Continúa Ahora, ahora Vale Ay, Dios mío Creo que si es el... Debería ser el final, ya, ¿no? Soy giliboyas Soy giliboyas Ay, Dios mío Está volviendo loco esto Adiós Adiós Loco Loco Amor Espera Espera Voy a estar Devante La Madre mía, a ver como me traigo por aquí A ver, a dejarse caer a lo mejor, ¿no? ¿Por qué les pegas, idiota? No, no vi la planta, tío No vi la planta, tío Uy, casi me la pego Yo me estoy muy nervioso, ¿eh? Pero por qué le pegas, a ese no le pegue A ese no le pegue, Dios mío Ah, vale, espérate, espérate un momento Quedaste re duro ese cogelo a la cámara Ahí está Vale, continuamos Venga, esta la pasando, venga Vamos, hombre Vale, vale, vale Oh, por poquito, tú Por poquito Ahora sí que sí El boss Ahora sí que sí Mal de altura Inválido A ver si que sí Se viene el boss Quispas y pistachis Fiesta de muerte Se viene Se viene el boss Madre mía, tú Madre mía, tú Está con miedo, eh Está con miedo, eh Mierda Mierda, que se me toca con la mano En plan, aunque no tenga la mano No saco en el golpe Solo con tocar la mano ya muero, tío Hostia, espérate Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba Arriba, arriba 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 ¿Vale? ¿Vale? Niño, por favor, que no tengo que empezar de cero ¡Uf! Uy, que me voy abajo ¡Uf! ¡Eso es gilipollas! ¡No! Si aparece algo de saltar, úsalo ¡Ah, vale! Sí, claro Para darle, ¿no? Ah, eso no llegó, coño ¡Ahí va! ¡Eso es gilipollas! 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 no tío otra vez claro voy a tener que empezar la ronda y me da tío que asco tío que se me toca la mano y 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 dios mío y y y y y y va a estar complicado supongo que esta tercera será la última joder creo que literalmente si me voy por esta zona aparecen menos mierda, pero claro aparecen menos pero otra vez es la última no? o sea si le ha quedado un golpe más y lo derrotamos jajaja me cao en mi puta ay dios mio o sea si le ha quedado un golpe más y lo derrotamos no no tío dios mio me está poniendo nervioso ya no tío no tío no tío si le ha quedado un golpe más y lo derrotamos ah ya ya no ya sé que no es necesario matarlo ya 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 see que no es necesario matarlo uy Uy, casi mueve para abajo Vale Pa'l lobby Cao Pa'l lobby Ay, Dios mío, menos mal ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Otro pa' Marte Pa' la luna, venga, fuera Pa'l lobby Suuuh Suuuh Y conseguimos el oro Bien Último nivel El nivel de la victoria Nivel 6 de... Se habrá con 6.000 lumions No, aquí por cierto nos habrán dado Y aquí No veo yo Vamos a ver lo que nos dio de nuevo y hacemos el último nivel El siguiente es a... 55.000 Mira, tú decías que había unos 75.000 Pues hay otros 100.000 130.000 180.000 150.000 WTF, ¿qué es esto? Hay hasta uno de un millón, imagínate Ya tiene que estar guapo el de un millón ¿Está guapo el de un millón? ¿Está guapo el de dos mil? Ya tiene que estar guapo el de un millón Los niveles estos de aquí, mis cosas ¿Estos niveles para qué son? Sigue ganando y llegarás al nivel de... Alucinidad ¿Para qué son estos niveles realmente? Tengo una idea, ¿eh? Último nivel que nos queda El de la música El de la música Mierda Creo, solo creo que hay Que hay un millón Creo, solo creo que hay No, no hay O sea, hay multijugador En su momento había multijugador Pero ahora mismo no Ahora mismo, como el juego ya es demasiado antiguo Los cepilladores están cerrados O sea, ya el juego está... El juego ya... Tenía multijugador en su momento Pero ya no lo tiene Es una pena, la verdad Me hubiera gustado probar multijugador Es que literalmente Literalmente hay misiones que son Que son... O sea, hay zonas de misiones que son En multijugador Pero no puede jugar porque No tiene servidor Los servidores están cerrados Dios mío Pero ¿por qué no salta? Idiota Nooo Dios mío Dios mío No me has repetido otra vez Y otra vez aquí tío, me cago un ¿Qué? ¿Cómo me dio? No Yo, ¿bote? Que tengo que pegarle a esos bichos también Me cago en todo No los había visto Con los tres reyes Sí, los piedras de esos, los bichos que estaban debajo de la triolina Último nivel Y oro Madre mía, en esta zona literalmente conseguimos casi todos los mapas de oro O sea, conseguimos casi el oro en casi todos los mapas Cuando en el anterior creo que lo conseguimos en dos nada más y ya está Fiesta de los muertos Sí Cinco billetes más, más el de la zona son seis Vamos a abrir todo Espacio de héroe ¿Qué hay en el espacio de héroe? ¿No la zona? No No, no, no Pero me dice ya el espacio de héroe, si no hay nada 55.000 A ver, tenemos seis de estos Vale 500 lumiuns Vale A ver qué billetes nos dan Vamos a abrir primero todo Nuevo mapa Perfecto, ni tan mal Otro video Otro video Más lumiuns Última Y otro video Ni tan mal Vamos a ver cuáles son todos los billetes que nos dieron Y otro Perfecto Y aquí a ver cuál es el mapa que nos dieron Creo que lo primero hay que completar El primero pasa al siguiente, ¿no? Supongo Pues ni tan mal Pues bueno, gente Juega a Castillo Rock, please Está en el primer mundo Pero si así ya me lo pase El primer mundo ya me lo pase No sé en cuánto me lo pase, pero Este Me lo pase incluso con las tres estrellas No me lo voy a pasar otra vez Pero si quieres ver O sea, no me lo voy a pasar otra vez Porque quiero terminar ya Estoy muerto ahora mismo Pero si quieres verlo Lo tienes Tanto aquí en Twitch En el primer directo que hice De este juego O lo tienes resubido en YouTube también Así que lo puedes ver O en el primer directo O en YouTube resubido Que lo tienes por ahí Que creo que es cuando nos cargamos El primer boss Que es el del dragón Sí El primer boss este Que nos cargamos al del dragón Pues ahí lo tienes Mañana a lo mejor Borgo va a ser directo De este juego Para seguir completándolo O sea, para seguir con la siguiente zona Porque quiero completarme Todos los niveles principales Así que a lo mejor mañana O le daremos a este O ya verá que le doy Pues bueno gente Espero que les haya gustado el vídeo Like, suscríbanse Compartan el canal con vuestros amigos Para el canal seguir diciendo Y hasta la próxima Vamos a salir por aquí Menú principal Salir del juego Vamos a salir del stream Gracias.